¡Suscríbete al canal! Las de estas son dobles de las que tengo, al menos por lo menos dos, estoy casi segura que sí Pero las encontré y no me quise arriesgar a no tenerlas, así que bueno De hecho, estas cuando salieron en tiendas, compré muy poquitas De hecho aquí hice un video de eso porque andaba coleccionando las de Esquelita Esquelita Calavera Y todas las demás que tengo las he encontrado en tianguis, en pulgas, en tiendas de segundos Y realmente no compré como que nuevas, más que yo creo que unas cuatro Las demás todas fueron así como que hauls de tianguis, vaya Pero bueno, sin más ni más, empecemos Y como les digo, si quieren que les muestre mi colección, déjenme saber en los comentarios Y bueno, la primera es esta, encontré una Esquelita Calavera A esta, yo ya la tengo, es una doble de la que tengo Pero bueno, la encontré y pues me la quise traer de todas maneras Porque pues está muy difícil de encontrar, sobre todo Esquelita Calavera Bueno, todas en sí, pero esta como que fue una de las más difíciles Como les digo, yo batallé mucho en coleccionar las mías Entonces bueno, pues es esta, está bien bonita Y encontré esta, que esta me parece que es una versión de Cleo Está súper bonita, esta tiene el cabello negro Y pues es así como que color azulito Very cute En los ojos azules, muy bonita Y esa no la tengo Y esa definitivamente no la tengo Esa es una de las gatitas No recuerdo los nombres de ellos, disculpen Trataré de dejarlos por acá En esta parte Y si no, pues me los dejan saber en los comentarios Porque no sé si voy a tener tiempo de hacer eso Pero vean qué bonita está Y traigo una naranja acá Y es como que un gajo de naranja en la pancita también La blusa Super cute Y otra gatita Y vean, esta tiene brillo Esta creo tenerla, no estoy segura Pero creo que la tengo Y bueno, está súper linda Es esta Qué bonita está Así Y encontré esta ¡Qué bonita está esta! Es como una vampirita Porque tiene dientitos Muy cute Es así Y está como vestida Como con una pijama Y esta Esta es de los Me parece que es como de Tokidoki Porque vean cómo está No sé cómo está vestida Creo que No estoy segura si esta es una de esas o no Pero bueno, la encontré Y me la traje Se me hizo bonita también Es como un osito Vean Un osito robot Entonces creo que esta A lo mejor no es de la Monster High Pero igual me la traje No estoy segura Y encontré esta Que es la Claudine Y esta es la que les digo Que esta creo que sí la tengo también Al igual que Que la esquilita calavera Esta creo que sí la tengo Pero pues igual Está muy bonita Y les digo No quisiera arriesgarme no tenerla Porque no estaba segura Entonces bueno Y esta es otra de las que Me dio gusto encontrar esta Porque está muy bonita De hecho Había encontrado una igual a esta Pero verde Y no sé Qué pasó Creo que cuando me estaba cobrando La señora se me quedó ahí en la mesa No me la puso en la bolsa Por error No sé Pero había encontrado una verde Y que tampoco tengo Y bueno Llegué a la casa y no la tenía Súper triste Pero sí Creo que fue lo que pasó Creo que al momento de cobrarme Por error se le quedó ahí en la mesa Y pues yo tampoco no me fijé Y bueno También encontré esta Vean esta Qué bonita Esta es una Una gatita también Esta está bien bonita Vean Esta me gustó Es una de mis favoritas Y de hecho esta creo que no la tengo tampoco Entonces bueno Está súper linda Vean su colita y todo Está bien bonita Y la última es esta Y esta me encanta su cabello Vean Tiene como shimmer Como brillo Y su ropa así como Muy como de astronauta Y así no sé No sé qué será Pero está vestida Se me figura como de astronauta Pero está bien bonita Esta también Y bueno pues es esta Y esta tiene dientitos también Ella no sé si será Ella en otra versión Porque vean Tiene dientitos O a lo mejor es parecida No tengo idea Pero sí Se me hicieron súper bonitas Y pues estas fueron las que encontré El día de hoy Les digo No encontré muchísimas Pero pues sí encontré Una buena cantidad Pero déjenme saber en los comentarios Si quieren que les muestre Mi colección De estas Porque tengo varias Y pues déjenme saber Cual fue su favorita En esta ocasión Yo en esta ocasión Creo que mi favorita Es ella Me encantó Ella está bien bonita Pero déjenme saber ustedes Cual fue su favorita Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Déjenme saber Cual fue su favorita Bye mis hermosos Bye mis hermoso Bye mis hermoso